¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Cuánto se gana en YouTube. Espero estén teniendo un día maravilloso. Mi nombre es Vanessa y en este canal hablaremos sobre cuánto se puede llegar a ganar con un canal de YouTube analizando los canales de los youtubers más importantes en la actualidad. Si eres nuevo por acá en este canal te invito a que veas el vídeo completo hasta el final y si te gustó alguno y te pareció interesante suscríbete, dale like y activa la campanita de notificaciones. No olviden dejarme abajo en la caja de comentarios sobre qué otro youtuber les gustaría que hablemos en nuestro próximo vídeo. Como pueden ver el día de hoy estaremos hablando sobre el canal de Iván Calé. En este canal podemos ver que él hace video blogs sobre su día a día donde encontraremos viajes, pueblos, historias y mucha vida que no querrán perderse. Y ya que sabemos esto sobre este canal vamos a comenzar a leer lo que nos está apareciendo por la parte de acá arriba y acá dice que tiene 65.900 suscriptores. Ya que estoy por este lado me voy a suscribir a su canal para apoyarlo y también voy a activar la campanita de notificaciones. Antes de empezar a ver más sobre su canal quería recordarles que veremos primero los vídeos que tiene por acá en YouTube y luego iremos a la página de Social Blade donde nos dieron aproximado de lo que podría estar ganando él al mes. Así que no se lo pierdan. Ahora sí vamos a comenzar. Podemos ver que en la parte de acá abajo están apareciendo todos sus vídeos más recientes. Y entre sus vídeos más recientes tenemos el primero que fue subido hace dos días que tiene 35.218 vistas. El segundo hace 11 días que tiene 54.636 vistas. El tercero hace dos semanas que tiene 47.719 vistas. Podemos ver que tiene buenas visualizaciones. Se nota que le gusta grabar vídeos para YouTube y espero que siga subiendo muchos vídeos más. También quería decirles que su primer vídeo fue subido hace un año y desde ese tiempo también tenía vistas muy buenas como podemos ver que lo sigue teniendo al día de hoy. Y espero que lo puedan seguir apoyando mucho más para que siga creciendo súper rápido. Y ahora sí vamos a irnos a la página de Social Blade. Y en esta página nos muestra las estadísticas del canal y también nos dice un estimado cuánto estarían ganando los youtubers al mes. Pero antes de comenzar a hablar sobre los datos de su canal quería recordarles que esta página es totalmente pública. Ustedes pueden acceder a ella a través de internet colocando el nombre del youtuber que más les guste y les saldrá la información de ese canal. Ahora sí podemos empezar a leer la información que nos está apareciendo por la parte de acá arriba. Y acá dice que tiene 93 vídeos subidos, 65 mil 700 suscriptores, más de 9 millones de vistas totales en todos sus vídeos, su país es Argentina, su tipo de canal es personas y su canal fue creado el 19 de diciembre del año 2017. Por este cuadrito acá dice que está en el puesto número 1.117 en el ranking de su país, Argentina. Por este lado dice que ha tenido 2.300 suscriptores en los últimos 30 días y esto ha disminuido un 25.8%. Al mes podría estar ganando desde 147 dólares hasta 2.300 dólares. Y al año podría estar ganando desde 1.800 dólares hasta 28.200 dólares. Y por último este cuadrito acá arriba dice que ha tenido 586.581 vistas en los últimos 30 días y esto ha disminuido un 16.9%. Espero que sus vistas sigan subiendo súper rápido y que ustedes siempre los sigan apoyando muchísimo más. También quería decirles que esta información que tenemos acá es importante porque con esto podemos saber cuánto él puede estar ganando y cuál sería la simulación de sus ganancias al mes. Antes de sacar este cálculo vamos a ver más información detallada sobre su canal. Vamos a ver que en este cuadro que nos está apareciendo por la parte de acá abajo nos muestra cuáles son el promedio diario de suscriptores, de vistas y de sus ganancias estimadas. Aquí dice que al día en promedio ha tenido más de 77 suscriptores, más de 19.000 vistas y que con eso podría estar ganando desde 5 dólares hasta 78 dólares. Semanal en promedio ha tenido más de 539 suscriptores, más de 136.000 vistas y que con eso podría estar ganando desde 34 dólares hasta 547 dólares. Y por último aquí dice que en los últimos 30 días ha tenido más de 2.000 suscriptores, más de 586.000 vistas y que con eso podría estar ganando desde 147 dólares hasta 2.300 dólares, como también nos está apareciendo por la parte de acá arriba. Y ahora sí podemos ver un estimado de lo que podría estar ganando él al mes. Sacamos la calculadora y la colocamos por este lado de acá. Y dentro de ella debemos ingresar todos estos datos que nos están apareciendo en este cuadrito de acá arriba. ¿Qué vendría en 100? 586.581. Ahora esto que está por acá hay que dividirlo entre 1.000. Porque entre 1.000 porque YouTube va a aplicar 1.000 visualizaciones. Le damos en igual. Lo que nos aparece acá lo dividimos entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque no todas las vistas son monetizadas. Le volvemos a dar en igual. Y el resultado que nos está apareciendo aquí hay que multiplicarlo por su CPM. Pero antes de hablar de su CPM hay que tomar en cuenta de qué país las personas lo estén viendo a él, en qué idioma esté su canal y qué tipo de contenido le esté ofreciendo a sus suscriptores. Y por su tipo de canal y por el contenido que suba, su CPM podría venir siendo por 3 dólares. Y ahora sí podemos ver cuánto podría estar ganando al mes, que vendría a ser nuestra cantidad que nos está apareciendo. Por acá, que serían 879 dólares. Ahora, si queremos saber cuánto ha estado ganando desde que comenzó su canal de YouTube, colocamos esta segunda calculadora que nos está apareciendo aquí, por este lado de acá. Y dentro de ella debemos ingresar todas las vistas totales de todos sus videos, que vendrían siendo 9.570.047. Ahora, esto que está por acá, hay que dividirlo entre 1.000. Le damos en igual. Lo que nos aparece acá lo dividimos entre 2, igual nuevamente. Y el resultado que nos está apareciendo aquí hay que multiplicarlo por su CPM, que como dije hace un momento podría venir siendo por 3 dólares. Y ahora sí podemos ver cuánto el PUD habrá estado ganando desde que comenzó su canal de YouTube. Y vendrían a ser nuestra cantidad que nos está apareciendo por acá, que sería... 14.355 dólares. Realmente estos montos son unas cantidades muy, muy buenas. Espero que siempre les siga yendo muchísimo mejor en todo lo que él se proponga hacer. Y también espero que ustedes siempre los sigan apoyando con cada video que él nos vaya compartiendo por acá en YouTube. También quería decirles que no olviden que el que realmente sabe cuál su CPM y cuánto está ganando es el dueño del canal. Y recuerden que esto que nos está apareciendo por acá en las calculadoras, que es un estimado según lo que la página de SociaBlade nos va indicando con todas las estadísticas que vamos a ver por acá hace un momento. Antes de despedirme quería comentarles que este canal se creó para animarlos a que hagan lo que más les apasiona. Si les gustaría crearse un canal de YouTube, espero que lo hagan y sigan su sueño. Porque si ustedes saben que pueden hacerlo, háganlo, creen en ustedes mismos sin rendirse y sobre todo sean transparentes, constantes y trabajadores. Esto ha sido todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado mucho tanto como yo disfruté grabarlo. No olviden suscribirse a mi canal, darle like, activar la campanita de notificaciones y lo más importante déjenme en la caja de comentarios sobre qué otro youtuber a ustedes les gustaría que hablemos en nuestro próximo video. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.